Gracias Baira Producciones Willy López Elena Urbe No lo digas nadie Que me muero por ti No lo digas nadie Que me muero por ti Solo tú y yo Sabemos por qué Solo tú y yo Sabemos por qué No lo digas nadie Que me muero por ti Solo tú y yo sabemos Cuánta falta nos hacemos Mi vida Ay corazón Letras que vibran En los corazones enamorados Pañuelito blanco Seca mis lágrimas Pañuelito blanco Seca mis lágrimas Mucho estoy llorando Por esa chiquilla Mucho estoy sufriendo Por esa chiquilla Por esa chiquilla Que dolor, dolor Siente mi corazón Ay amor, amor Cuando terminará Que dolor, dolor Siente mi corazón Ay amor Ay amor, amor No cuándo terminará No hay ni cuándo Cómo ¿Dónde acabaremos? Ay corazón Ya no sufras Ya no llores La vida es hecha Para gozar De bailar Vamos Mi amigo Humberto Castillo Toda familia Castillo Humberto Castillo Justa Humberto Castillo Humberto Castillo Humberto Castillo Humberto Castillo Humberto Castillo La vida es hecha De bailar Y la habitación Humberto Castillo Humberto Castillo Humberto Zeñada Yo Lito Humberto Castillo Humberto No, no, no No, no, no No, no, no